un 1% gratis chicos oooo en azul todos veteamos que nadie se mueva antes lo que nos hubiese gustado es que el medio a ver ¿lo me muevo? ¿lo ve? ¿nadie vuelva? se lucha para atras aquí no? a ver ¿ah? ¿a que uno? volvemos ¿amfia a cuadrado? a cuadrado, si, si ¿cúpula? ¿cúpula? Joder, estáis trolleando Una cuadrada Música de última fase Música de última fase, por favor Y si no me hizo render va a ser una vida Uy, el remix mola Música de última fase, Música de última fase, Música de última fase Música de última fase, 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 M